Y bienvenidos como cada jueves a este gran Hotel d'Aqua para hablar de baloncesto, para hablar sobre el Laboralcohecha-Basconia y lo que hacía la semana pasada, con dos partidos totales y absolutamente bipolares. Se ganaba de muchísimos puntos al Imos en torno, pues bueno, entre los dos partidos, más 72 entre el partido de Francia y el partido del Buesa-Arena, más 72 para el Basconia, que se dice pronto. Y después del fin de semana, pues bueno, llegó un señor que se llama Chusbido Reta y que siempre la prepara allá con los equipos que viene con el Estudiantes, lo hizo con el Bilbao Basket y ahora con el Iberostar Gran Canaria. Puso muchísimas trampas sobre la cancha del Fernando Buesa-Arena y finalmente se acabó llevando el gato al agua. Nuevas noticias, además de la entrada de Toko Senghelia, que ya lleva tiempo jugando, le vamos a sumar la de Davis Bertans. Está ya por Vitoria, llegaba el pasado martes, vamos a ver si se queda. De momento pertenece a la disciplina de Saskia y Vasconia. Se habla de San Antonio y se habla de otra serie de clubes. En principio, Davis Bertans es jugador de Baskonia. Allá por el mes de enero veremos a ver lo que ocurre. Se rumorea también que pudiese salir incluso de la plantilla, en función de lo que se necesite y lo que no, Darko Planinich o incluso la venta de Fabián Casera al Real Madrid. Se viene diciendo desde Madrid, con la lesión de Rudy Fernández, pues se viene hablando de eso. Hoy, a partir de las 8 de la noche, partido importante contra el Anadolu Efes. Nos jugamos la segunda plaza para pasar, bueno, ya hemos pasado ese top 16, pero para los futuros cruces estaría entre el segundo y el tercer puesto lo que va a jugar el Baskonia contra el Anadolu Efes. Un Anadolu Efes que, como bien decía Belimir Perasovic, les están saliendo los resultados, pero no es el juego. Con Cedio Osman, con Dario Saric, con Danston, con el propio Tomás Urtel. Bueno, una serie de jugadores de gran nivel, de gran batalla, que está hecho para llegar a la Final Four, pero de momento no están acabando de dar el nivel deseado. Y el domingo por la mañana, pues tenemos derbi hasta el Bilbao Arena, un año justo después de que el señor Montero igual va a verlo, porque por aquello de que todavía no ha decidido, lo del juez único de competición, si Toco está sancionado o no, pues igual se acerca por allá. Recuerden los lamentables incidentes que se producían la temporada pasada, con Dairis Bertans, con Todorovic, con Toco Senghelia, Ylimandiov y otra serie de jugadores. Pues bueno, desde aquí apelamos a la cordura, al buen ambiente y a que lo pasen ustedes bien en las gradas y sobre todo que se vea un buen baloncesto. Esperemos, evidentemente, que se lleve el Gato al Agua, que se lleve la victoria del Caja, la Boral Cucha Baskonia y que continuemos en esos cuatro primeros puestos que dan acceso a la cabeza de serie. Acabar como cabeza de serie para entrar en el futuro cruce de la Copa del Rey de Coruña, que parece que queda mucho, pero la tenemos a la vuelta de la esquina, haciendo las maletas ya para hacer el tour gallego, para irnos hasta Coruña y vamos a ver lo que viene sucediendo con Baskonia. Muchísimos temas. También hablaremos de la NBA. La semana pasada se nos quedaba en el tintero ese vídeo que tenemos de Kobe Bryant por aquello de la retirada. Han hecho bastantes memes con la mala situación de los Lakers y que la haya elegido Kobe Bryant para retirarse de la supermanager y de un montón de cosas más. Daremos también el ganador de esa camiseta que están viendo ahí, de la Marodom, el que más puntos ha conseguido en el mes de noviembre. No tiene, y reitero, no tiene por qué ser el que vaya primero en la clasificación general, sino que mes a mes se irá haciendo una serie de premios. El mes pasado dábamos la camiseta de la Marodom, este pasado mes también de noviembre vamos a dar también otra camiseta de la Marodom, pero iremos también variando esos premios a lo largo de la temporada. Si les parece, de estos y de muchos temas más, vamos a comenzar. Ya les anuncio, la TN novela la vamos a dejar en impas. De momento no ha pasado nada, tocaremos madera porque no ha pasado nada esta semana entre FIBA y Euroliga. De momento. O sea, que sea abrir la boca y el viernes, es decir, mañana, pues no se traigan noticias nuevas. Pero vamos a dar comienzo ya a esta tertulia triple Gasteiz, la que vamos a hablar, como les digo, de Baskonia con el periodista deportivo Javier Domaica. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal, John? Muy buenas. Bueno, bienvenido otra vez aquí a estos sofás rojos. Bien hallados. ¿Qué te pareció Baskonia? Un Baskonia bipolar, ¿no? Limón ganas de mil y contra Iberostar, pues no, das la imagen deseada. Ha sido una semana, pues, rara, ¿no? Porque el equipo está, digamos, en un momento dulce, parece ser, y así lo demuestra, contra Limón, y luego pega ese bajón, ¿no? Contra el equipo canario, pero yo creo que, bueno, por buscarle, pues enseguida todos vamos a buscarle, ¿no?, esos porqués, ¿no?, y qué es lo que sucede en esas situaciones, y, bueno, y mucha gente después del partido ya habla de que no hay que alarmarse, de que hay, pues, un partido más, pues, sale una derrota más, y tampoco es una situación en la que meta el equipo en un problema, se mantiene la plaza en cuanto a temas clasificatorios, pero, bueno, la gente, pues, y todos vamos a buscar porqués, ¿no? Yo buscando un porqué, lo veo, claro, más que, tú has hablado de las trampas de Chusvedo Reta, bueno, más que mirarlo por el lado del rival, voy a mirar por el lado vasconista, ¿no? El hecho de clasificarse para el top 16, que parecía que ya estaba hecho, pero, bueno, había que certificarlo con una victoria y con esa derrota de Milán, y así lo refrendan los propios jugadores en Twitter, ¿no? En cuanto pierde el equipo, pues, al final hay una situación, digamos, de alegría y a la vez, quizá, de bajón. Sí, luego, incluso el propio Fabián Cosser, si no recuerdo mal, a lo largo del fin de semana pedía un restaurante donde ir a cenar, que también iba con Mike James, finalmente fue un alclarete, una serie de circunstancias. Sí, pero te quiero decir que es un poco de celebración, ¿no? Que pasan los días, pasa un día, pasa otro, y están, pues, un poco celebrando que están en el top 16. Es un hito importante, teniendo en cuenta cómo venía el equipo durante las últimas temporadas, y yo creo que eso se nota a nivel mental de cara al partido del domingo, ¿no? El equipo mentalmente pega un bajón importante en cuanto a actitud, seriedad en la cancha, que había demostrado hasta ahora, y puede ser, yo lo achaco a uno de los motivos, ¿no? El tema mental después de esa clasificación al top 16. También hay mucha gente que achaca, Javi, que no se puede comparar Limós, por ejemplo, con Iberostar Gran Canaria. Que se entienda lo del tema Limós, se ha ido Copperland, a Zafarsic se lo encuentran durmiendo en un sofá que no es el suyo, bueno, una serie de circunstancias que no... Hombre, Limós viene muy tocado, está esta temporada muy tocado, no solo en la temporada de la Euroliga, sino en su propia competición doméstica, cuando no está haciendo un muy maloncesto, ni buenos resultados, y sí que es cierto también que Iberostar, pues, tiene otra cara con la llegada de Vidorreta, ¿no? 3 de 4, ¿eh? Entonces, está cambiando, la dinámica está cambiando, y ellos lo fueron viendo durante el partido y se hicieron fuertes, eso también es mérito suyo, por supuesto, pero hay momentos en que Vascoña se pone por delante, luego ya acaba cayendo en el segundo tiempo, pero Vascoña lo intenta, pero parece ser que, bueno, yo, sobre todo el tema mental, pues no acaban de entrar en el partido mentalmente, y yo lo achaco a eso. Javi, con un sí o con un no, y luego entraremos en debate. ¿Tiene Borussis un sustituto de garantías? Ya no digo que haga lo mismo que el de garantías en el banquillo actualmente de Vascoña. Sí. Vale, pues luego me explicas a ver quién es, que yo no acabo de encontrarlo. Vale. Colaborador del programa Super Canasta de Radio Vitoria, y también redactor de la página Euroleach.net. Y además, acaba de abrir un blog, que nos diga el nombre también, tecleilo ahí, Nacho Mendoza. Hola, muy buenas. Muy buenas, Nacho. ¿Nombre del blog? Bueno, melancesto, como no puede decir de otra manera, wordpress.com. Cuéntanos los temas por los que has empezado en este blog, también para ir analizando. Pues hablé al principio, cuando ya me decidía, que ya un tiempo, pues con el run run en la cabeza, ya me atreví, de coser, de coser, que para mí es, bueno, estadísticamente además, se puede comprobar que hay una correlación bastante evidente. Y que está en la picota ahora mismo. Bueno, a mí no me extraña, porque se tenía que hablar tarde o temprano de la posibilidad de que coser se pudiera marchar, porque es una de las piezas que, digamos, está en el mercado por sus circunstancias contractuales. Acaba contrato, creo que tiene una oferta de renovación para dos años más, pero estamos un poco en la misma sieditura que podíamos estar con Urtel el año pasado. Estás con la historia de que si no quiere renovar, pues antes de que se vaya gratis, pues igual económicamente al Vascoña le puede interesar hacer negocio, hacer un movimiento en ese aspecto. Pero bueno, ya veremos, a ver, porque esto, además, con todo este tema del mercadeo de invierno, lo que a las cinco es una cosa, a las siete puede ser otra completamente diferente. Has hablado antes de la lesión de Rudy, puede haber otro tipo de circunstancias o de pretendientes o de situaciones cuando el top 16 arranque también, que se abre la ventana esta de los fichajes. Bueno, aquí sí que puede haber mucho movimiento. ¿Qué ocurre con Milán, con Gentile? Sí, 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 ese tipo de rumores va a haber un montón, y bueno, bienvenidos sean también, que así no sé qué hablar. Más temas de tu blog. También estoy hablando, además de una cosa que yo creo que se confirmó el domingo, que el Vasconia, se suele decir que, bueno, el Vasconia el año pasado vivía del acierto, de su acierto, y sin embargo este año yo creo que una de las claves es que vive del desacierto, pero del del rival, porque Vasconia se está caracterizando, yo creo que gracias a su buen espíritu y buenas costumbres defensivas, a bajar muchísimo las prestaciones de sus rivales, y hacerles parecer, bueno, hacerles parecer, no hacerles comportarse, peor, que sean peores equipos de los que son realmente, y los porcentajes de los rivales del Vasconia, haciendo un análisis, ya te digo, estadístico, pues son muy bajos, no llegaban al 50% en tiros de dos, no llegan al 25% en tiros de tres, que son cifras muy respetables, desde el punto de vista defensivo, y sin embargo Tenerife viene aquí hace un 70 y pico, en tiros de dos y un 50 en tiros de tres, es mérito obviamente del rival, que puede tener ese nivel de acierto, pero yo creo que un poco enlazando, como decía Javi, pues que Vasconia entra al partido tarde, no entra con la concentración suficiente, y deja que Tenerife crezca, y Tenerife es un equipo que históricamente, desde que ascendió a Cebe, y cuando juega en Lebro también, es un equipo muy alegre, y necesita, pues bueno, encontrarse bien, con confianza, y cuando están en esa situación, es un equipo con talento, y lo demostró. Que tiene un jugador, que me llama la atención, de que no la hayan sacado de allí, sí que se fue unos meses a Fenerbahce, que es Blagota Seculich. Bueno, él parece que está muy a gusto allí, yo estuve leyendo un poco, pues, por qué, y qué decía él, y él hablaba de eso, de estar a gusto, y de que no tuvo tampoco muchas dudas de renovar, yo creo que es un jugador también ya, vamos a decir, entre comillas, veterano, que probablemente ya no tenga esas inquietudes, por ir a un equipo grande, él ya ha estado en varios equipos grandes, ha estado en Madrid, ha estado en Fenerbahce, ha estado también una larga carrera en Grecia. Madrid es muy joven, y yo creo que ahora, pues, probablemente él esté buscando otro tipo de retos, ¿no? El estar cómodo, el ayudar a un equipo como Tenerife a crecer, y sobre todo que él puede tener muchos minutos, y ser un poco el jefe, ¿no? Dos MVPs en tres semanas, pues yo creo que también puede compensar el, igual mejor ser cabeza de ratón, que cola de león. Futura entrada del blog, ¿tenemos ya decidido? Bueno, futura, ayer mismo la publiqué, el tema de entrenadores, del fatídico mes de noviembre, que hemos vivido para los banquillos, ACB, que se han ido tres, y el cuarto se fue el 1 de diciembre, y yo no sé en enero qué pasará, porque es otro mes también oscuro para... Y entra en la italiana, entonces, para los entrenadores. Sí, y de hecho, Baskonia, no sé si te voy a decir si en todos, pero en todos los entrenadores, igual hay alguno que no, creo que un caso de los 6, 7 entrenadores que se han despedido durante la temporada, se han ido en noviembre siempre. Sí. Sí, y creo recordar incluso el 23 de noviembre, coincide con la marcha de Pedro Martínez y de Perasovic. Sí, puede ser. Creo que coincide la misma fecha para los dos. Se puede remontar a la época de Gerbrão, que también fue despedido en noviembre. O sea, es un mes negro. A ver, hay que coger la baja en el mes de noviembre. Bueno, un mes negro para los que se van, y un mes muy bueno para los que entran. Pero bueno. Madre mía. Una última pregunta, y luego entramos en Tertuller. Igual que Javi, Davis Bertans por... Davis Bertans por... Igual por nadie. Adiós. No está... Yo no tengo todavía claro que Davis Bertans... Que ha venido a Vitoria, sí. Está hablando con Peras. Pero que se quede... Yo no lo tengo tan claro. Javi, ya sabe más que nosotros dos juntos. Luego nos dirá. Algo sabe. Luego nos dirá. Si me has preguntado, pues... Tengo que ser sincero. El hilo directo con Jordi Bertans y compañía Nacho Mendoza. Me gustaría. Bueno, luego nos contará... A ver, el hombre pegado a la actualidad de Baskonia, también del diario Marca, y de la agencia EFE, José Luis del Campo. Muy buenas, José. Muy buenas, Jún. Bueno, bienvenido de nuevo de ese periodo de arsuelto, ¿no? Hemos tenido unos días por ahí fuera de Vitoria. Ojeando jugadores. Sí, por supuesto, siempre atento al mercado, lo que puede haber por ahí. No mientas. Bueno, ¿qué te pareció a ti esta semana bipolar? Más que semana bipolar, yo diría, el Limón lo hemos visto los dos partidos, yo creo que no es rival de Euroliga. Su nivel, el año pasado ganó la liga francesa, pero está muy lejos de ser equipo competitivo de nivel de Euroliga, y cogiendo los 24 que participan en la competición, es de largo el más flojo. Por eso ahora se ha rebajado 16, y se hace esa liga europea. Sí, en principio será esa una de las causas, y arranca finalmente el año que viene, para por lo menos seleccionar un poco la cantidad de equipos y el nivel. Lo vimos claramente, yo no tenía nivel para estar en la Euroliga, en su liga interna también lo llevan bastante, bastante justo, y luego pues el partido de Tenerife, lo que comentaba Javi, una de las causas fundamentales, basta con mirar el marcador final, 98 puntos en contra, este Basconia no está, como otros años, igual estaba preparado para meter un punto más que el rival, este año tienes que defender, defender y defender. Era la notación más alta del curso que le endosaron, y a partir de ahí pues no hubo nada que hacer. Si te mete 98 puntos, el mismo Peras lo dijo, cura de humildad, y a seguir bajando el culo. ¿Vamos a encontrarnos dos basconias diferentes, uno en Euroliga y otro en Liga ACB? Hasta ahora no lo hemos visto, yo en el otro día sí me pareció un poco, poderlo recordar, años pasados, que el equipo en el top 16, se vaciaba, los años de Tabac y demás, y luego años de Scariolo, y parecía que luego llegaba a la Liga ACB, y como que se dejaba ir. Yo creo, y espero que este año no lo vayamos a ver, porque Peras no va a permitir ese tipo de relajaciones. El partido contra Limós, creo que en el partido de ida, ganabas de 30, se bajó a 20 la diferencia, y enseguida pidió un tiempo muerto para evitar que eso no pasara. El otro día intentó buscando quintetos y demás, y no encontró con el quinteto, porque, bueno, Urusis tampoco estuvo muy fino defendiendo, o los otros jugadores, Mike James tampoco estuvo muy allá. Yo creo que este año Peras no va a permitir esa relajación. ¿Cómo viste que Urusis el último cuarto prácticamente no actuó así? Pues castigo. Yo creo que fue un castigo, como otras veces se ha tocado a Tilly, que tampoco ha estado muy acertado. El mismo castigo de Mike James, cuando lo comentó, lo hizo público, que no había tenido una buena entrada en cancha. Yo creo que se vio, cuando se emparejó con Sekulic, que no estaba en su mejor día, y dice, bueno, pues habrá otro que lo pueda hacer mejor que tú. Y en la última, esta va a ser, con un sí y con uno, también, esta plantilla actualmente de Baskonia, ¿va a ser la misma, el mismo roster que vamos a ver en la Copa del Rey? Yo creo que no. Luego lo desarrollamos también. Tenemos tres preguntas ahí en el tintero que hemos lanzado así para comenzar. Bueno, vamos a ir poniendo el partido de Baskonia contra Limós. Se da una circunstancia importante en este partido y es, que a mí me sorprendió muchísimo, hablábamos la semana pasada, Javi, Leo Westerman, uno de los, desde mi punto de vista, un gran base, uno de los buenos bases de Europa, y resulta que las cinco primeras jugadas le roba la cartera aquí, Darius Adams. Sí, bueno, es un jugador que efectivamente no está atravesando su mejor momento, aunque tiene un buen cartel, en principio. Tampoco es, como quien dice, no empata con nadie, ¿no? A nivel, a nivel Euroliga, y sí que es cierto que tuvo esos problemas con Adams, desde el punto de vista defensivo también, el hecho de ser un base un poco alto, Adams es un jugador con manos rápidas y que defensivamente parece que está subiendo enteros, pues también le vino bien, ¿no? al propio Adams. Pesterman no está haciendo una buena temporada, ni mucho menos, y bueno, y se le vieron las costuras, ¿no? Por todos lados, se le vieron, yo creo que bastante la situación defensiva de Baskonia, no solo a Besterman, sino a todo el limón, ¿no? Efectivamente, Baskonia salió como un ciclón y sentenció el partido prácticamente en los primeros minutos, ¿no? No tuvo color. ¿Ha entendido Mike James, y os pregunto a los tres, ¿ha entendido Mike James que él es el base suplente del equipo? Todavía no. Todavía le está costando, ¿no? a asimilar que está por delante Darius Adams y que él de momento tiene ese papel secundario diferente porque vemos que cuando sigue saliendo a jugar sigue teniendo esas mismas defectos o las tres, incluso el propio Adam lo sigue teniendo. Esos tiros que los tira un poco a destiempo, aunque luego ya brillen otros partidos, yo creo que James todavía le está costando. Le está costando entrar en el ritmo que necesita un rol como el que le está obligando a tomar peras, que es, bueno, no te digo microondas, pero sí que es verdad que él está jugando menos minutos quizá que el año pasado y yo creo que sale por una parte con la mentalidad o con las instrucciones de decir, bueno, lleva al equipo, tendrás tus tiros, pero se le ve que él necesita, él vive de esas sensaciones de anotación, ¿no? y todavía yo creo que le cuesta entender cuándo o por lo menos adivinar cuándo es el mejor momento para asumir esos tiros, para tratar de tomar protagonismo a nivel individual, ¿no? Luego se ve la circunstancia también, Nacho, que hay situaciones en las que jugadores que salen desde el banquillo se encuentran cómodos, en el caso de Borussis, y jugadores que salen de titulares lo prefieren, aunque jueguen al final menos minutos que el resto, pero salir enchufado en el quinto de titular pues algunos lo agradecen más. Es el caso de Darko Plannins, que únicamente juega cinco minutos en todo el partido. Sí, pero bueno, yo creo que es más el caso de Peras para no perder elementalmente a Plannins. El tema de Borussis también le puede afectar a Plannins, que sale al principio y es por Borussis más que por Plannins en este caso. El caso de Mike James probablemente también sea por el tema de Adam, porque quiere jugar con Adam de titular, pero probablemente el hecho de salir con Mike James desde el banquillo le pueda afectar al propio jugador y por ende al equipo. El hecho de hacer lo mismo con Mike James que con Planninich, pues por qué no. También depende mucho de los tiros, porque siempre en cuanto sale, hace la típica jugada del paso para adelante, paso para atrás, tira, si el primero no le entra, segundo ya, le perdemos para el resto del partido. Sí, además él no está teniendo este año sus porcentajes son peores. Son peores y yo creo que ahí viene un poco todo, es la pescadilla que se muerde la cola, él sale con intención, hace sus tiros, quizá no tantos como él podría igual o puede necesitar, pero claro, no está metiendo y yo creo que eso le está llevando, se tiró no sé cuántos partidos, cinco o seis, hasta el día. Siete partidos, creo que estuvo sin meter un solo triple. De hecho, yo creo que está por debajo del 30% esta temporada. Uno de tres contra Limós y cero de tres contra Iberts. Sí, él no, 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 se le ve que no está cómodo, no está fino y bueno, yo confío en que, pues bueno, vaya encontrándole un poco el hueco, que probablemente lo que necesite sea romper. Este tipo de jugadores igual necesitan romper un partido que le salga la cosa bien. Por ejemplo, yo contra Tenerife le vi defensivamente, le vi muy aplicado, robó tres balones, estuvo intenso, amenazando líneas de pase, pero luego en ataque no funcionó. Y eso mismo, eso mismo le fue quitando, yo creo, energía para seguir apretando atrás. Y como el equipo necesitaba acierto rápido, porque el partido se le estaba yendo de las manos, yo creo que Peras optó por Adams para decir, bueno, tíratelas. De hecho, hay un momento en el partido que el quinteto que utiliza Peras es Darius Adams, Mike James y luego tres, vamos a decir, jugadores de corte defensivo, que claramente era, bueno, los dos pequeñines a correr, a correr, a tirar y el resto a ayudaros. Tampoco le salió, entonces, pues bueno. Este año en el caso de Adams nos falta ver esa típica entrada de Mate del año pasado al Barcelona que la metieron en todos los highlights y este año no la hemos visto porque no tiene todavía esa confianza ni él ve la jugada tan claro como el año pasado. Otro de los problemas que estáis diciendo y también ya hilando el partido con Iberostar y demás es el tema del triple. Está fallando muchísimo Baskonia, sobre todo estos últimos partidos. En Euroliga el partido de Limogos que es un partido sencillo hay 9 de 25 en triple, 36% y el partido frente a Iberostar 5 de 17, un 29%. Si no acierta, me da la sensación que si no aciertabas con el triple pierde el partido. Lo hemos visto también en algún partido cuando ha empezado un bien chufado en el triple se ha ganado el partido de calle, hubo un partido de Euroliga no sé si fue ahora no recuerdo cuál que se metieron los tres primeros y luego se fallaron los 20 siguientes. No había un término medio y sí que en ese aspecto está bastante bastante errático. El propio Corbacho que venía con fama de tirador es otro lo que está pagando también la coplarse un equipo nuevo diferente con otras expectativas y está perdiendo esa puntería. No olvides de todas formas que tenemos a Adams que es el máximo triplista de la liga. Entonces, yo creo que ahí se igualan un poco las cosas. No creo que por el triple o sea que Vasconia necesite del triple para ganar los partidos. Yo tampoco lo creo. Pero sí que es un buen empujón cuando ha empezado el partido metiendo los dos tres primeros ya como acto más fácil. Ha ganado partidos sin un acierto extraordinario de triple. Ha habido partidos que ha ganado pues o tirando poco metiendo poco con malos porcentajes. Yo creo que los digamos los problemas en ataque de Vasconia le vienen de atrás. Es decir, cuando no defiende no es capaz de coger ritmo defensivo anotar un par de canastas o tres fáciles en contraataque robar balones etcétera controlar rebote defensivo ahí es cuando se empieza a atascar más. El Vasconia necesita anotar con ritmo. Claro. Precisamente es eso con lo que dice José Luis si se empiezan a meter triples desde el principio nos vamos rápido en el marcador pero también es porque atrás empezamos también con un ritmo importante defensivo y luego vienen los aciertos y es más fácil poder separarte pero yo creo que efectivamente el triple no es el mejor arma del Vasconia ni la fundamental ni mucho menos. Y además tampoco está teniendo porcentajes mucho más bajos que el año pasado. No sé si el año pasado puede estar, me lo estoy inventando ahora no recuerdo las cifras concretas pero igual el año pasado está en un 36 y este año está en un 33 que bueno que tampoco es una gran diferencia. El año pasado no ganábamos a nadie. Bueno, en casa sí que se ganaba. En casa sí, pero fuera. Y había yo creo que más bueno, el año pasado sí que me daba a mí la sensación de que el equipo dependía eso del acierto en el triple y de tener un partido decente desde el exterior para sentirse bien a gusto y este año pues bueno yo creo que la dependencia es algo menor. En cuanto a números no igual en cuanto a sensaciones en cancha se da la circunstancia de que ha hecho muy buenos tres últimos partidos Toco Senghelia y el equipo no ha actuado bien o no ha acabado de cuajar bien. Bueno, Zaragoza contra Zaragoza y Limos bueno el equipo jugó bien y ganó. Toco yo creo que ha venido a un nivel... ¿Ha cambiado el juego de Vasconia con Toco? No demasiado yo creo que no demasiado y eso creo que es positivo no ha supuesto una interferencia en ese aspecto que a mí igual es un poco lo que más miedo te puede dar que al final llega un jugador con el supuestamente que va a tener mucho peso y el deseo que él tenía de principio de temporada de ser el líder el motor como dijo a ver si era a empezar el absorber balones Sí, parece que se ha integrado bien y por ejemplo a mí en Zaragoza A eso iba a lo de los balones porque son balones que se lleva a Toco que ya se ha dejado de llevar o la impresión que me da a mí que se ha dejado de llevar Borussis por ejemplo Bueno, yo no sé yo las no las he contado pero no me da la sensación de que Toco esté quitándole posesiones a otros jugadores o muchas posesiones muchos de los puntos que está que está sumando o son por pases precisamente Borussis que yo creo que se están empezando a entender rebotes ofensivos hay pocas jugadas que esté viendo yo que es toma Toco hazte uno contra uno contragolpes también con rápido robos de balón está viniendo el juego un poco del propio juego yo creo que eso es es algo muy difícil de conseguir de entrar en el ritmo del equipo de esa manera y yo creo que eso es positivo también es cierto que claro cogemos el partido de Tenerife Toco hace muy buenos números en el delante pero atrás no es vamos no es mucho menos decisivo no sé si es el último cuarto cuatro jugadas que como que él postea abajo como en vez de darla igual es con lo que la gente más se puede quedar como que absorbe demasiado o chupa demasiado balón fueron jugadas concretas lo que habláis de la situación que se da con con la con el equipo el posible bajón del equipo con la entrada de un nuevo jugador sí que se ha solido dar en muchas ocasiones con jugadores que vienen nuevos nuevos fichajes que llegan pero Toco recordemos que es un jugador que estaba el año pasado que estaba a principio de temporada se lesiona está con el equipo como todos los años se lesiona está con el equipo y entra con el equipo o sea es decir desde el punto de vista de de que haya algo que que trastoca los planes o alguna influencia exterior digamos por esa llegada de un nuevo jugador no es tal por precisamente por eso porque es un jugador pues que es importante en el equipo pero que además está con el equipo y ya estaba entonces esa interferencia no se produce el tema de los balones yo creo que sí que es cierto que que sí que asume algo de balón pero no no es no es otra interferencia en el ataque sino que es una alternativa más es decir Vasconia tiene lo que tenía pero es que ahora tenemos a Toco es decir ahora tenemos la posibilidad de que un grande pueda atacar a otro grande desde fuera y pueda ganarle en velocidad tenemos la opción de un corte más agresivo de otro grande cuando Borussia tiene el balón o la amenaza exterior o el rebote ofensivo como dice Nacho es decir Toco da más variantes a Vasconia obviamente si le permite a Peras precisamente eso más variedad el otro día vimos contra Tenerife yo creo que fue un poco a medida de desesperada desesperada de decir bueno a ver si esto me funciona que pone a Tilly y a y a Senghelia juntos que en teoría son dos vamos a decir cuatros o un tres y medio y un cuatro y medio bueno eso le puede dar al Vasconia pues un juego más dinámico depende con qué rivales le puede venir bien y pues pues bueno es eso como dice Javi otra alternativa hay que dar un poco de tiempo a mí por ejemplo en Zaragoza que es un poco lo que decía antes me parece que Toco está a un buen nivel defensivo creo que pone tres tapones altera bastantes tiros está pues metido en esa dinámica defensiva del equipo contra Tenerife no pero yo creo que un poco en la media está pues al mismo nivel del equipo si Senghelia es capaz de ser un factor defensivo también estamos ante un jugador que puede ser una pieza clave de este Vasconia y de hacerle subir un escalón más vamos a ver si se consigue en el partido que estamos viendo contra Iberostar ¿creéis que se equivoca en algunas fases del partido por no saber leer o por no poner los cuadros adecuados? bueno justo estamos viendo un pedazo de mate de Toco Senghelia pero ¿creéis que se puede equivocar Belimir Perasovic a la hora de conjuntar algunos jugadores? en cancha en este partido concretamente yo no te sabría decir al final a mí me cuesta mucho hacer cualquier juicio sobre los entrenadores porque ni soy entrenador ni me acerco vamos a mí me dio la sensación de que el Vasconia salió con el plan Vasconia es decir en cuanto a rotaciones en cuanto a esquema de juego pero Peras encontró que si necesitaba un nivel de intensidad 9 para ejecutar el plan se encontró un 6 y cuando ya vio que ese 6 nos iba a poder levantar entonces intentó cambiar el plan y ahí ya no salió era tarde para que saliera para que saliera nada si alguno hay chispa y de repente el partido se puede encauzar yo creo que no era un partido a priori tampoco en el que digamos con tu plan de siempre debías ser superior pero no lo fue y yo me quedé con una frase de Peras que yo creo que es muy significativo y resume perfectamente es el diagnóstico perfecto del partido dice que el equipo pensó que el partido caería por su propio peso solía pasar años pasados cuando dice bueno me dará guerra este equipo 10, 12, 24 minutos pero en el 29 ya me pongo por delante y no lo suelto se caerá de Maduro ya meteré hay un momento que Vasconia consigue remontar ponerse por delante pero de nuevo vuelve a caer es decir no aprovecha en el momento cuando el equipo va, gana es un parcial consigue esa ventaja ahí es cuando Vasconia tiene que engancharse tiene que conseguir mentalmente sobre todo mantener la intensidad y es cuando de nuevo vuelve a caer y ya llega la segunda parte y el tercer cuarto magnífico el tercer cuarto que te meten 33 puntos y creo que lleva Tenerife 6 de 6 y al final hace 6 de 7 en triples claro 33 puntos en un cuarto no hay manera humana de levantarlo yo de los partidos que he visto este año de Vasconia y sus rivales lógicamente yo ese cuarto de Tenerife es de los mejores cuartos que he visto jugar un equipo en todo el año y baloncesto bonito bien moviendo el balón asistencias también precisas asistencias que es algo además que también remarca bueno Tenerife es un equipo que en general mueve muy bien el balón incluso cuando ha estado perdiendo es un equipo que tiene un registro alto de asistencias partidas de Devin White sí el mejor partido de la temporada para el americano que se dice pronto de todas formas el mejor equipo que ha pasado que ha sido el rival de Vasconia cuarto hacen triples abiertos que los meten hay que meterlos pero vienen todos de jugada elaborada de ves que Vasconia intenta llegar hace dos contra uno se la doblan van al lado débil y anotan y luego en el uno contra uno tuvieron muchísimos problemas pues desde Darius Adam o sea los exteriores en general y también lo mencionó Peras de que el uno contra uno no paraban a nadie entonces pues bueno me refiero a eso a que a estas alturas ha habido buenos equipos equipos que han pasado por aquí Barça Efes Olimpiados ha visitado Málaga o sea ha habido mucho nivel y ha venido Tenerife a hacer el mejor cuarto ¿no? Sí, sí Chus vido retá dentro de los años otra vez no creo que sea Chus no, no ella lo tenía siempre la lía lo tenía en mente que cuando viene está con gusto aquí en Victoria claro normal siempre siempre ha conseguido tres victorias tres victorias bueno igual es de los entradas que más victorias 50% tres de cuatro que lo dijo en sala de prensa que había ganado pues con Bilbao Vásquez ganó un hacia allí yo creo que sí no sabía que era la 150 pero tres igual ha ganado en Victoria Viorreta más que Crespi probablemente probablemente uy Nacho que estás entiendiendo la cerilla con el tema ese de su blog de los noviembres negros se ha quedado ahí con los datos madre mía Javides velanos ¿quién es un sustituto de Borussis? ah bueno lo que decía Illy más más Plannich pero Illy más Plannich sí sí los dos pero se lo puede sacar a uno por Borussis sí efectivamente pero lo que yo digo lo que en la anterior texturidad también lo comenté a mí que los dos jugadores en un puesto o los tres en este caso me sumen me sumen como uno me vale suficiente entonces pues mira Plannich te da esos cinco minutos que no empieza que no empieza Borussis y puede estar mirando el partido puede estar viendo el partido y defensivamente el equipo no lo nota defensivamente sabemos que Plannich tiene sus limitaciones bien defensivamente no lo nota si sale Illy por supuesto que defensivamente incluso el equipo gana enteros por esa amenaza y por esa capacidad de taponar cambiar tiros esa agresividad que da que a veces se pasa un poco de la línea ahí ha controlado comparando con temporadas anteriores es normal eso venía producido por esa falta de inexperiencia la juventud y bueno ese microondas que lleva dentro que enseguida se calienta y bueno y explota y también la historia de Plannich ofensivamente a mí no me parece que que sea un jugador o sea he dicho que sí que es un jugador limitado pero que yo creo que lo único no está encontrando su sitio desde el punto de vista del sistema del equipo es decir Borussis sale Borussis balón a Borussis pero Plannich a mí me gusta como hace el pick and roll por ejemplo como una referencia eso es ahí estoy ahí voy el tema del sistema del equipo está Plannich los jugadores cambian el chip tú cuando estás jugando sabes con quién juegas y sabes que si haces un pick and roll con Plannich igual el balón no hay que dárselo a Plannich sino a la esquina porque ha habido una ayuda y el balón es al triple a la esquina entonces no sé la situación de Plannich y de Illy respecto a Borussis está claro o sea que es inferior que vienen desde el banquillo pero los dos juntos con minutos entre los dos yo creo que suplen no suplirá Borussis directamente sino que dan un relevo de garantías al propio jugador griego Nacho José yo no ahí sí que no estoy de acuerdo con Javi el otro día o no recopasando un poco el partido se ve sale Plannich cuatro minutos y medio Borussis no tenía el día y podía optar por bueno al final del partido mezclar los dos yo creo que Borussis es ahora mismo no tiene sustituto sustituto en el juego y lo demás pueden ser parches remiendos pero yo creo que ahora mismo no Borussis yo creo que no tiene sustituto en el ACB eso es hoy por hoy como está en Europa eso es al nivel que está es el MVP de la Euroliga es el MVP de la Euroliga lo dicen los números numéricamente es el mejor jugador estadísticas hermano no hay nada que hacer es difícil o sea comparar le estás metiendo a Plannich en una situación oye tienes que tienes que suplir al mejor jugador de Europa lo tuvo fácil relativamente Peras porque bueno Borussis no tiene su día voy a intentar a lo largo del partido tercer o último cuarto meterle y nada con los cuatro minutos y medio suficiente para Plannich Borussis tiene sustituto te voy a decir sí y no sí bueno estoy en rollo consultor estoy de acuerdo con Javi y dices bueno si Borussis tiene sus 20-25 minutos a buen nivel tienes dos jugadores que te pueden dar diferentes cosas que puedes utilizar dependiendo del partido dependiendo los momentos de el momento de forma o la inspiración de un partido concreto pero el día que Borussis está mal o sea tienes tienes jugadores para darle 15 minutos y darle descanso y que el nivel más o menos lo puedas mantener y complementar lo que Borussis te da pero sí que es cierto que cuando Borussis no está a un nivel digamos de excelente y necesitas que otros jugadores tomen ese relevo ahí tienes un problema ahí tienes un problema porque el día contra Tenerife yo creo que es un claro ejemplo Planinich lamentablemente está yendo de no te voy a decir de más a menos sino de de algo a muy poco y cada vez yo creo que él le está perdiendo confianza se le debería esperar tiene tres años de contrato y yo creo que bueno o sea Percha vamos a decirlo por decirlo así de manera muy vulgar Percha tiene y yo creo que el equipo le puede le puede ayudar lo que pasa es que no sé si es un problema de confianza de él lo que comenta Javi yo creo que es muy importante que los compañeros tienen alguna duda de cuando dársela al principio de partido bueno no importa tanto la primera o segunda bola de partido se la suelen dar pero ya en el minuto 25 si el partido está vamos a decir regular pues ya igual ahí tiene más dudas y las dudas son muy malas en este deporte entonces ves que tiene más confianza con Ili que a Darius Adams le busca para hacer los aliups Ili te puede dar cosas que aunque igual no sean muy de continuo muy regulares pero son efectivas con planning siempre tiene la incertidumbre de si va a perder el balón si va a ver al hombre abierto y ha hecho cosas que yo creo que que bueno que te hacen pensar que tiene ahí algo dentro que le puede ayudar al equipo pero no lo está sacando entonces pues bueno es un es uno de los puntos calientes digamos de este equipo que gracias a Dios por los resultados y por la dinámica del equipo desde el punto de vista deportivo y vamos no estoy dentro del club ni sé cómo piensan pero quiero pensar yo que la contratación de Darko es por un se va a un jugador como Colton Iverson que yo creo que da y está por encima de las posibilidades de lo que espera el club cuando lo traen cuidado cuando hables de Colton que tienes algo de Nacho está el coltonismo aquí sí sí está el coltonismo la mano de Nacho se acerca ahí ten cuidado Javi espera me voy a poner un poco así a ver qué le dices entonces sí entonces Colton Iverson da mucho más de lo que espera el club y yo creo que por tipo de jugador Darko Planilich es un jugador parecido similar a mí me recuerda a Begich más que a Colton no pero Begich es más grande es más torpón yo le veo por características físicas muy parecido a Iverson y yo creo que el club espera no que te dé el nivel que te ha dado a ellos aunque es superior a lo que esperabas pero sí que se acerque a ese nivel de de garra de lucha de pelea de incluso anotación de defensa el el club pretende eso pero lo que dice Nacho con el paso del tiempo Planilich llega y tiene presencia en la zona en el principio de los partidos sobre todo al principio de la temporada pero se va diluyendo con el paso de la temporada fíjate que yo que creo que Planilich viene porque no sabían que iba a llegar Burusis le traen como un hombre grande de referencia le dan un hombre grande un poco para seguir en el mismo esquema a no, sí que la configuración inicial que había tenías un 5 alto yo creo un poco respondiendo al perfil de Iverson o de otro tipo de 5 es un poco de ese corte no defensivo que ocupe en espacio que cambien tiros etcétera que no necesitas tampoco que ofensivamente yo creo que Planilich ofensivamente tiene alguna cosita tiene algún movimiento al post incluso y el otro perfilera no sigue que es un 5 bajito reboteador para permitirte igual un juego dinámico etcétera pero claro luego te llega Burusis y dices es que te encuentras con dos armarios en el mismo corte a ver si lo ideal había sido Burusis a Nozike pues vete a saber no lo sé puede ser pero bueno nunca lo sabremos es que claro Burusis vamos a decir te da tanto que es que te puede hacer replantearte todo el esquema le cortaron de Laris de Laika pues oye igual ahora hay que hacer un cambio ahí es que hoy lo que decimos suplantar a Burusis hoy por hoy es imposible imposible top 16 ya hemos pasado al top 16 bueno ha hecho Saskia Basconea el equipo de marketing un vídeo espectacular vamos a ir viéndolo va a pasar Milán a dónde no creo bueno no sé el grupo nuestro está ya más raro las han visto pero oye le quedan dos partidos a Cedevita uno es contra Milán el último y Milán juega contra Limón y contra Cedevita y Cedevita juega contra Milán Milán y Vitoria y aquí tiene que venir la última jornada viene aquí pero tiene el básquet a veras un poco fastidiado creo que ganó Cedevita de 5 de 7 en Milán de 7 de 7 o sea que ganar bueno ganar en Croacia no sé porque ahora ha vuelto ya Gentile y pero igual es la mejor y Milán ha jugado mejor bueno ha ganado partidos sin Gentile eso es ha vuelto Gentile y han vuelto a perder este fin de semana igual hay que dejar la liga italiana Gentile bueno Gentile y Maguan se va a llegar ellos dos a ver no quiero decir datos estadísticos pero los hechos están ahí bueno no veis no veis pasando yo creo que no nadie tampoco más Cedevita que sobre todo tu equipo preferido que le preguntaste a Pera es un equipo correoso que no juega muy brillante pero te cuesta ganar muy parecido Estrella Roja el año pasado sobre todo en casa son menos explosivos que igual una Estrella Roja que además el equipo y es ahora otra vez un volcán pero son de estos equipos que dices pero no sé qué me están haciendo pero no no puedo jugar como yo quiero no tienen tampoco un tiro exterior que digas bueno es que te están acribillando de fuera jugadores no sé especialmente anotadores o brillantes pero consiguen yo estoy viendo un poco contra Efe es el último partido también y al Efe le cuesta adiós y ayuda sí cuesta mucho ganar ganar 77-89 7-5-8-1 no se despegan y eso que es más o menos contra el partido y tal y Efe juega medianamente bien pero que los otros no están ahí como una lapa complicado y hablando del partido bueno ya vamos a ir viendo también imágenes del partido de Anadolu Efe del próximo rival de Baskonia ¿cómo veis todo esto que ha salido de repente a la palestra de Foyán Caser? Los cantos de sirena desde Madrid ¿te refieres? bueno yo creo que es el día a día de la prensa ¿no? no, para nada yo creo que es el día a día de la prensa ¿creéis que sería perdona Javi? ¿creéis que sería una buena venta ahora mismo en la situación en la que está Baskonia? ahora mismo ahora mismo no ahora mismo no es una buena venta habría que diferenciar desde el punto de vista deportivo eso es desde el punto de vista deportivo yo económico no me voy a meter porque no lo conozco entonces desde el punto de vista deportivo sí ¿y de que no parece que no va a renovar? si no a ver si no va a renovar ahí es la siguiente si el club sabe que no va a renovar Baskonia siempre ha sido un equipo vendedor los últimos años ahí está Oleson, Lampe y van saliendo jugadores antes de que acaben su contrato en el mismo año de contrato o sea en el mismo año de finalización de contrato entonces por encajar y por tradición encaja perfectamente ¿y al Madrid? que vaya un equipo superior económicamente también encaja que haya un jugador como Bertans ahí que está esperando también incluso encaja si finalmente se queda que luego será otro tema del que hablemos supongo pero a mí lo que no me encaja es que el Madrid venga por a por cross a mí no me encaja que se le pueda vender pero para nada pues probablemente pueda ser una de las salidas pero que el destino vaya a ser Real Madrid ahora mismo es lo que chirría con un jugador como Donchis que está ahora mismo dándole minutos emergiendo con minutos de uno de dos que precisamente la baja de Rudy está provocando que esté emergiendo este jugador y que puede ser un jugador para muchos años para el Real Madrid y que traigas a un jugador como Coser que le pueda cortar esa progresión yo desde el punto de vista del Madrid no lo entiendo a mí no me encaja tampoco yo creo que el Madrid no necesita cosas ahora mismo con esa eclosión de Donchis no hace falta cerrar el paso y luego aparte que entendiendo o intentando adivinar el rol que podría tener Fabián en el Real Madrid yo no sé qué atractivo le puede más allá de lo que es jugar para un equipo grande que aspira a títulos pero Rudy es importante con el tema de la lesión de la hernia dos meses y medio yo creo que si Coser realmente interesar al Madrid que no lo sé igual sí que es verdad no puede ser por el tema de la lesión de Rudy es decir porque aún dos o tres meses vista de eso tienes a Donchis que te ha venido vamos a aprovechar perdona Nacho desde aquí no sé si nuestra compañera Miriam lo puede coger tenemos a David Bartas aquí en este hall del Gran Hotel Laqua el bueno de David Bartas hasta mañana va a estar por aquí lo va a hablar hasta mañana está por aquí va a ir a San Antonio ha venido a visitar a dos ex-masconistas también son Pachi y David Urbano eso es miembros del cuerpo técnico ex-miembros del cuerpo técnico hasta la temporada pasada bueno los estamos viendo por aquí por el Gran Hotel Laqua estamos viendo que nos estamos girando justo desde David Bartas camino de la cafetería con Pachi y con David con David Urbano buenas relaciones hacen en Masconia entre esos algas del club al final los jugadores y el cuerpo técnico al final son muchas horas juntos muchos viajes y bueno lo mismo que pueda haber tiranteces pues hay pues se estrechan muchos lazos en este tipo de clubes que están muchas horas en hoteles en aviones en autobuses normal no seré yo quien ponga ahora un micrófono ahí en la cafetería pero les dirá Bertas dónde acabará hombre en San Antonio por día el viernes le damos una unidad móvil ahí a la cafetería mandale a Miriam que nos grabe un poco la conversación a ver qué cuenta a lo grande podemos desplazar a partir de mañana vuelta a San Antonio eso está claro luego ya a ver los plazos que marca el club sobre posible vuelta parece ser que enero a ver si para la copa del rey puede estar o no eso sería un poco lo aproximado es difícil a ver cómo vuelve también seleccionó en el mes de marzo es mucho tiempo desde que seleccionó hasta que vaya a volver hay que pues tiene que irse poco a poco rodando volver a recuperar sensaciones la segunda vez que tiene la lesión esa misma rodilla a ver cómo a ver cómo recupera y el encaje bueno un poco ahí lo que estamos hablando de si hay salida en la plantilla o no a ver cómo se le encaja qué tipo de puzzle hay que recordar que si Mike James sigue siendo extranjero con la licencia estadounidense con lo cual te limita posiciones entonces era una cosa que teóricamente se iba a resolver la primera jornada llevamos nueve para la décima y el pasaporte sigue sin llegar ¿cómo va el tema pasaportes? no se ha vuelto a saber nada más teóricamente era un requerimiento del CSD que le hacía falta más ampliación de documentación y diez jornadas han pasado y no sabemos nada más Javi hacerlo bosnio como Bullich hasta ahora que ya son europeos es complicado bueno el tema de los pasaportes Nacho era compañero de selección de Colton ¿es verdad? yo creo que es que hubo un boom en cuanto a pasaportes ¿no? acuérdate del caso de Panko y el otro que tenían el número duplicado el counter fíjate si está complicado el tema de los pasaportes que tenían que dar el mismo a varios jugadores por eso fíjate bueno pero aquí de repente la supercopa pasada llegaba un cargamento de pasaportes que no veas Doron Perkins el mismo de Mike Gaines como la fruta que era época había recolección de pasaportes para mí el más espectacular es que es el de Cille y Wallace del Congo o sea eso me parece bueno era graciosísimo porque el Barça tenía a uno del Congo que era blanco rubio y le faltaba la tabla de surf y luego tenía a Bonifaz Endong que era alemán sí era alemán un negro mulato que no veas mulato no era vamos negro negro sudafricano y habría colado igual y luego J.C. Carroll también tiene un pasaporte de Azerbaiyán de Azerbaiyán fíjate tú bueno que Pete Michael era búlgaro también llegó a ser búlgaro por unas horas un ratito y Serron Millis turco también fue el que abrió un poco la espita Serron Millis ¿cómo era? Serron Millis el nombre turco ya no sabemos pero bueno caso como como el jugador Brown que ha jugado Bobby Dixon que ha jugado con Turquía que se ha cambiado el nombre sí Mohamed tema de los pasaportes igual nos da para una tertulia entera está bien otro día bueno luego hablaremos de Bertans pero es que como le tenemos por aquí atrás y es tan pequeñito el chaval pues le hemos visto evidentemente hablando de Anadolu Efes y ya cerrando el tema de Fagan Kaser que vosotros no le veis fuera de Baskonia bueno no yo no le veamos fuera de Baskonia vale bueno creo que hemos coincido todos que no le vemos en el Madrid es un caso diferente al año pasado por estas fechas una mañana nota de prensa al Madrid no sé qué Eurtele estaba sentenciado a salir y todos veíamos el Efes y más o menos teníamos claro que era ese intervalo entre acabar fase regular y top 16 en este caso hay más nebulosas de ver si finalmente sale yo quiero ver a ver dónde le ven porque dicen que en el Madrid no pero no han descartado el verle fuera claro por lo que hemos dicho claro pues sabes que no va a renovar bueno si me puedo una compensación por traspaso y demás ahora en plena temporada porque supuestamente va a haber luego pues cuando incorpores a Bertans vas a tener esa posición es que esto es como todo tú estás a gusto en tu casa sí maravilloso te viene alguien y te pone el triple del valor y dices me mudo mañana al final es eso otra cosa yo creo que hay un factor diferente por ejemplo comparándolo con la situación de Urtele el año pasado que es que Baskonia yo creo que no tiene tanta necesidad necesidad de hacer cambios si me refiero el año pasado las cosas iban regular tirando a mal y aunque Urtele era una de las piezas claves dices pues mira tengo que cambiar sí o sí pues igual aprovecho la circunstancia creo yo que se pudo igual ver también así cambio a esta pieza y vamos a ver que que puedo sacar de este cambio aquí ahora Coser yo creo que ha cogido un peso muy importante además es el capitán también de desde este verano del equipo y yo creo que su importancia y su impacto en el rendimiento del equipo es bastante alta entonces bueno hay que valorarlo todo lógicamente la oferta que te venga si te viniera cuál puede ser su sustituto etcétera yo creo que aquí todo el mundo está sabe que bueno aquí en Vitoria en todos los equipos que todo el mundo tiene las orejas bien abiertas siempre para lo que pueda haber pero yo creo que es más complicado le costaría más igual a Vasconia vender este año o pediría igual más exigiría más un mayor retorno de lo que de lo que pudiera ser yo recuerdo sigo acordándome muchísimo del caso Oleson y al final acabo llegando Jelinek claro pero aquel año ya se habían clasificado bueno ya habían hecho más o menos habían cumplido los objetivos antes de la Copa del Rey y también como dice Nacho había esa necesidad de vender este año por lo que trasciende parece que está todo más calmado y luego estamos en esa urgencia de acercar se supone que ahora van a entrar dinero de televisión la Oliga la previsión parece ser mejor pero bueno y no creo que Carroll Caser que también ha estado el último año de contrato como lo veis yo creo que no le dejen a Carroll salir de Madrid yo con los ojos cerrados vaya yo con los ojos cerrados lo ponemos encima yo sí pero eso nos van a faltar balones si nos viene Carroll venimos a Bertans James Ada hay que faltar igual no pasa nada se hace hueco ponemos un carro en cada esquina y que tiren no pasa nada como decía la selección brasileña hasta 7 delanteros podemos poner en aquella época con Garrincha y compañía jugamos con 5 exteriores y ya está fantástico ya está para qué queremos más partido de EF nos jugamos la segunda plaza como veis este EF decía Peras en la previa que le están saliendo los resultados pero que el juego no le gusta y tú y yo que hablo hablado con Dusan Mikkovich porque si no pues a ver yo creo que EF es que es cierto que Xaris no está jugando bien que Cedio Osman está haciendo un desastre de temporada me parece un jugadorazo yo hay una cosa que no me con lo de Cedio Osman entiendo los pocos minutos que tiene el jugador muy pocos sí es verdad Ypkovich es muy especial para estos temas y casi nada y especialmente con los jugadores jóvenes que les dan mucha caña en toda la Euroliga Javi en los 8 partidos que llevamos ha jugado 90 minutos Cedio Osman un poco más de 10 y aquí jugó muy poco cuando vinieron aquí apenas tuvo una participación residual y y él porque tiene y porque os mantiene un carácter que bueno que no es de hacer muchos gestos no es no es Saric es con el que ha tenido grescas importantes el amigo Ipkovich con Tayus también que hubo un día que parecía que se iban a se iban a dar sí sí que el otro le contestó es a Tayus que dice me voy de aquí porque si me quedo salimos en todos los zaping pero bueno hay que visitar esa cancha que es complicada ya de por sí independientemente de cómo esté el equipo y cómo esté Fs es complicado pero sí que hay una cosa muy clara que es el poderío físico del juego interior del Fs y el lanzamiento de tres de Fs que es el mejor de la liga creo de la liga en estos momentos con la segunda mejor anotación entonces está claro que hay que reducir esa anotación de Fs y el lanzamiento el lanzamiento exterior sobre todo del triple ellos irán a por a por Borussis desde el punto de vista físico con todo el plantel que tienen interior y a ver cómo respondemos eso ya lo hicieron aquí también el partido de ida cargar mucho el juego sobre Borussis y luego también nosotros vamos sin coser el tema de las lesiones bueno las molestias en la ingle yo no digo nada el otro día contra Tenerife también se le vio que no estuvo en su mejor momento al final juego 20 minutos pero no estuvo en su mejor momento hace 6 puntos nada más de empezar y luego desaparece pero yo creo que precisamente esta semana analizando los partidos que hay Fs Bilbao lógicamente es más importante el partido de Bilbao que el de Fs teniendo en cuenta que el de 16 estás clasificado que tampoco yo creo que sea muy importante la importancia del puesto segundo o tercero no creo que para mí no me parece importante me parece al final vas como en un lote primero o tercero y segundo o cuarto te lo vas a cruzar en el grupo está no sé cómo ver en los cruces el caso del Real Madrid que lo tiene bastante complicado no puede fallar que va a pasar que igual puede pasar sí pero no se puede contra el Bayern de Muni no se puede permitir ninguna tontería tiene que remontar 10 puntos que juega en la Euro Cup que tampoco pasa nada que vayan a jugar en la Euro Cup como decía ahora no recuerdo bien que ah sí Mourinho decía en el día de ayer la mejor manera de estar la temporada que viene en la Champions League es ganar la UEFA Europa League claro pues eso es el objetivo Madre va a estar seguro porque tenía la licenciada Nacho se acaba de quedar a cuadros ahora es que me sacas una referencia que no sé yo le ponen nervioso con esas referencias bueno ¿a quién vigilamos más? ¿a Granger o a Urtel? pues es que me da igual porque son los dos los dos nos hicieron muchísimo daño en Vitoria yo creo que son dos jugadores claves para ellos a lo mejor a Granger por eso yo creo que se están complementando bastante bien además son jugadores muy diferentes que te pueden dar muchas cosas distintas y yo creo que es una de las virtudes de Ivkovic que está siendo capaz y prácticamente mérito de ellos dos que están pudiendo jugar juntos están tomando pues las decisiones que les toca a cada uno de ellos en el momento que salen y compensa para mí un déficit que es la falta de creatividad de los exteriores de EFES que así como efectivamente estoy de acuerdo con vosotros en que en lo que es el aspecto de la pintura EFES tiene cuatro jugadores que son de nivel top europeo pero a mí me da la sensación de que el EFES todavía no tiene el equilibrio necesario para poder ser lo que yo creo que puede llegar a ser que es un equipo aspirante a Final Four y en ese sentido sí que creo que Ivkovic está pues bueno tratando de llevar el equipo una cocción lenta y tratando porque las rotaciones que está haciendo durante la Euroliga son para mí muy extrañas aquí vimos con qué quinteto sale los pocos minutos de uno los muchos minutos de otro Tayus aquí en Vitoria no juega prácticamente nada sin pasarle nada que yo sepa contra Cedevita es titular y juega un montón entonces yo creo que está intentando mi duda es si esa cocción que está intentando hacer al equipo pues se le va a pasar no va a llegar a punto le va a pasar el cocido o si realmente va a llegar en su punto es complicado es complicado también es cierto que Vasconi allí suele hacer muy buenos partidos y el historial de victorias allí es bastante amplio el año pasado en Estambul se ganaron los partidos y recuerdo también un partido de Eurtel allí espectacular él siempre juega muy bien en Estambul espectacular hace tres top 16 se gana de 16 llega a este partido como el máximo asistente de la Euroliga el otro día se queda fuera de convocatoria en Liga Turca se queda fuera sí pero bueno el potencial del EF tampoco tiene la falta recurrir estos equipos que pueden hacer eso con notaciones igual se queda fuera para estar bien para este partido estar tranquilo sin problemas poder contar con él aquí se puso nervioso esperemos que allí también se vuelva a poner nervioso bueno se puso nervioso relativamente pero hay que tirarlo es que metió los 15 anteriores claro EF llegó al final porque Eurtel estuvo como estuvo si no no llega al final igualado Eurtel estuvo como estuvo por eso llega así y el triple que mata a EF es el que falla Saric también que la paga en el partido y lo tira frontal no te digo que solo pero bueno a un nivel defensivo aceptable y lo falla entonces pues pero sí es un equipo irregular que no termina de sacar pues todo lo que se supone que tiene y yo creo que es importante ganar pero más que por el tema del puesto por quitarte el mal sabor de boca de Tenerife y por llegar con un nivel de confianza alto a Bilbao que yo coincido con vosotros también en que es un partido muy importante porque viene EF Bilbao Cedevita y Real Madrid son cuatro partidos tensos para acabar y empezar el año que como dijo Perasovic una cura de humildad con Tenerife igual ha venido bien tienes todavía más se pone los pies en el suelo que son cuatro partidos yo no me voy a poner en plan catastrófico pero que puedes perder los cuatro bueno pues no son seguidos por suerte hay entre medio hay eso es Sevilla-Retavez que decías José y alguna más rápidamente porque nos queda poco tiempo David Bertans el que acabamos de ver por aquí yo os hago la pregunta directa a ti antes Nacho te decía David Bertans por y dice no sé si lo volveré él sabe quiero que me lo desarrolles eso y veremos a David Bertans ya no digo en Vitoria porque en Vitoria evidentemente que le veremos la acabamos de ver dentro de la cancha del Fernando Huesarena en el parque jugando con la camiseta de Vascones yo te he contestado antes tienes unas expectativas muy altas de lo que yo te pueda contar yo vamos no lo sé pero tengo mis dudas de que San Antonio de que vaya a debutar con Vasconia sí de que vuelva a jugar este año en Vasconia no lo sé pero si no vuelva a jugar este año en Vasconia ya no va a jugar en Vasconia más pues si me imagino imagino que si no es aquí es porque habrá otro sitio pregúntale ahora que está pasando otra vez San Antonio Barcelona muchos muchos nombres suenan bueno y podrán sonar 50 más hombre es muy curioso que esté tratándose en San Antonio a mí me parece curioso desde el principio además desde abril todo el proceso se ha llevado allí aunque aquí ha habido un control semanal hombre información se tiene que pasar pues se le pasarán todo tipo de información cada vez que le hagan unas pruebas lo normal sí que es cierto también que en la NBA estas cosas se cuidan mucho el tema de lesiones tan importantes yo creo que además estuvo allí también la otra vez que se lesionó no va a estar tan de seguido como ahora pero sí que parte importante con lo que he leído estuvo allí también muchos yo creo que en los planes de San Antonio este jugador está lógicamente este jugador entra en en sus planes y lo quieren tratar muy de cerca para valorar porque luego enseguida hay traspasos y derechos de jugadores y y eso tendrán que valorar ¿no? que vaya a estar Bertans aquí yo tampoco lo sé pero me voy a tirar a la piscina yo creo que sí yo también yo creo que sí y no me pregunto ya es opinión personal y no es es una opinión totalmente personal tú dices que sí y no te pregunta nada yo digo que no y a ver por qué no yo lo que no quiero es que me pregunte por quién lo tengo que cambiar porque eso sí que ya no lo sé lo dejo lo dejo para enero lo dejo para enero os preguntaré yo creo que sí que terminará jugando un poco pues como a modo de rodaje para ver cómo vuelve y luego si hay que en verano se vende bien ACB bien ONBA para que termine de hacer ese aterrizaje después de la lesión y sí que sorprende ¿no? que un jugador que no ha jugado ni un minuto en los últimos ocho meses la controversia o los rumores que está desatando diferente al caso de Coser bueno si va no este ya sabemos como que bueno igual se va y no llega a debutar hay varios aspectos que yo creo que condicionan también pues toda esta no sé esta polémica vamos a llamar o esta comidilla sí especulaciones y tal que es que uno lo que habéis dicho que él no ha estado aquí durante el proceso de recuperación aunque sí que es cierto que muchos jugadores o la mayoría tienen por contrato estipulado que pueden elegir el médico de su confianza o el médico que ellos para seguir su recuperación normalmente siempre con el acuerdo del club y con pues bueno con un protocolo de colaboración bueno ahora he estado con con Urbano y con bueno pero no son del club ya eso es más amistad eso es entonces pues bueno pero sí que es cierto que dices bueno si está tanto tiempo allí luego el equipo está funcionando bien tiene 12 plazas ya entonces ya pues es como más pues eso vamos a considerar un poco interferencia es decir ahora si entra tiene que salir otro tal bueno eso le da a todo a la película le da muchos ingredientes como para que se puedan plantear muchísimos escenarios entonces pues bueno la polémica vamos la polémica no la incertidumbre y las especulaciones hasta que yo ya te digo yo creo que hasta incluso lo que la situación a día de hoy dentro de dos semanas puede ser totalmente diferente sí o no sí o no qué que si lo vas a ver en el parque ya he dicho que no yo te digo que a fecha de hoy ya no sé ni en qué día estamos a 10 de diciembre 10 de diciembre si me tuviera que hacer una yo que sé nos ha puesto una cervecita o algo venga pues yo te digo que no Javi que sí pues yo he dicho que sí pues ahí está la cerveza y yo que sí ahora tú tú no de cervezas yo creo que sí también que sí que lo vamos a ver en el parque me voy a tener que tomar las cervezas igual sin alcohol porque si me pagáis todas las cervezas un barril voy a acabar queda apuntado apuesten ustedes también en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Facebook rápidamente Bilbao Vázquez domingo a la una partido de verdad que reine la armonía y la paz y las gradas en el parque no ver los últimos 7 segundos creo que fueron que vimos tan lamentables el pasado mes de marzo eso no hay que volverlo a recuperar ni a repescar y solo baloncesto sí que es el típico derbi la emoción la aliciente es el típico partido que ellos quieren ganar y el que nosotros no queremos perder ya está en cuanto a básquet Hanna Deiris Bertans Raúl López Raúl López otra vez Todorovic Beric Beric Bumbrou Beric Beric su estreno ha perdido Bilbao con la venta de ellos por Beric a Bilbao no lo tiendan claro por 20.000 euros que te marche un tío como Show James y te venga Beric pues yo creo que la pérdida deportiva sí que es es bastante más que notable James había encajado muy bien además en el estilo de Sito Bilbao es un equipo muy a ver duro en el buen sentido es muy intenso tienen un espíritu de lucha encomiable y son un equipo que aún teniendo vamos a decir una media de edad hacen muchos de sus jugadores clave pues elevada juegan con un hambre como si fueran recién salidos de la universidad o de donde fuera y eso yo creo que es mérito muchísimo mérito de Sito del entorno de Bilbao la fuerza que les da la grada etcétera con Beric pues bueno ya te digo James yo creo que encaja muy bien en ese perfil que necesitaba el equipo Beric me cuesta verlo a ese nivel de intensidad es a ver cómo está porque no está ningún equipo por lo cual los Pelicans los Pelicans entró fueron 10 minutos yo creo se fue vio el vestuario y salió y bueno vamos a ver si es el Begich que vimos aquel primer mes de su estancia pues bueno es un equipo importante es un jugador que les puede dar si es el Begich que vimos al final de temporada puede ser hasta un lastre una ayuda vamos a ver vamos a ver complicado yo creo que es un partido bonito eso siempre que no solo en las gradas sino ese pique sano que tiene que haber y luego que bueno que es la vuelta a un lugar donde sucedieron unos hechos que no vamos a negarlos y que los jugadores lo tienen que tener en mente eso está claro y que esa chispa o esa rabia por mejorar incluso el resultado que hubo y la manera en la que en la que se jugó sobre todo y los últimos segundos de partido me imagino que que al equipo eso le tiene que dar un plus para ir a Bilbao a intentar arrancar la victoria por el lado de Bilbao lo que decís yo creo que son James efectivamente es un jugador que les daba mucho muchísimo no tiene un jugador parecido todavía en plantilla pero que no está acabando de rendir que sale Rowe si pero bueno yo para mi la situación de James James es un jugador Euroliga si y de hecho llega de Euroliga y sale porque tiene esa cláusula de salir a Euroliga seguro entonces la pérdida es muy importante y veremos como encaja la pieza de Begich dentro del equipo porque no es un jugador nada parecido a James porque James es un 5 que te corre la pista que te ayuda desde el plano defensivo desde el plano reboteador desde el plano ofensivo te ayuda en muchos aspectos y había encajado como anilla al dedo en ese equipo y yo creo que Sito lo va a tener bastante complicado el hecho de introducir a Begich en el sistema de hecho veremos a ver como si también a ver a que nivel físico llega él también después de tanto parón pues es un hombre que yo creo que sí que necesita estar bastante bien a nivel físico es un hombre muy grande que le puede costar encontrar la forma sobre que se ha estado parado y tal bueno a ver lógicamente el mercado te da lo que te da y yo creo que probablemente bueno seguro que han cogido la mejor opción que ellos han considerado pero bueno es un jugador que a nivel por un poco por la trayectoria que lleva en los últimos años lo mismo que cuando vino a victoria genera ciertas dudas son James también las generó hasta cierto punto por su estado físico las rodillas patatín patatán lo había despejado rápido Hendricks en Málaga otro tanto y luego resulta que están a un nivel de muy alto pues bueno a ver veremos a ver vamos rápidamente con la supermanager vamos a poner las puntuaciones de todos nuestros participantes los 64 participantes acumuladas durante el mes de noviembre que nos han dado como ganador al conjunto triciclos sin pedales con 727 con 20 puntos todos esos bueno se ve pequeñito pero son los 64 equipos con las puntuaciones de ese mes de noviembre y triciclos sin pedales que se pongan en contacto con nosotros a través de info arroba canal vtv.es que nos mande esa foto del equipo y a partir de ahí pues bueno le haremos entrega de esa camiseta conmemorativa de la Marodom con Basconia serigrafiada y firmada por el propio la Marodom en cuanto a las clasificaciones la jornada 9 la ganó tributo a Low Row con 254 con 80 puntos tanto Javi como como Nacho ahí están entre los 20 primeros un servidor también Nacho incluso más arriba eh cuidado en la general estoy en décimo y en la general también la vamos a ver en los primeros ahora mismo va primero triciclos sin pedales con 1578 puntos se van buscando por ahí y también desde el 29 hasta el 64 pues esos bueno que termina con New York pantalones con 741 puntos eh todos esos son eh los clasificados nos quedamos sin tiempo de hablar de la NBA Golden State siga lo suyo 27 victorias y los Glovertrotters a través de Twitter preocupados sí que a ver si llegan a sus 3000 ¿no? igual se alcanzan a las 3000 victorias eh ahí bueno eh parece que ya no solo es Curry sino que Clay Thompson también otra vez partidazo este pasado la pasada madrugada pero un equipo no te hace veintitantos cero con un solo jugador solo con un solo jugador efectivamente no solo él sino que Guadala está jugando como nunca se esperaría de él ¿no? sin sin querer mucho la bola eh y luego el factor de Damon Green me parece a mí me parece fundamental es un jugador espectacular que ese sí que te da te da de hecho es un 4 que es el máximo asistente del equipo que anota triples que corre la pista y bueno yo creo que es un factor fundamental en ese equipo y una de las sorpresas de la NBA yo creo y buenos números también de Teletovic y de Marjanovic con San Antonio ha hecho un muy buen partido bueno Marjanovic aprovechando la baja de Duncan y Teletovic con un también va a ser viter frente a los Bulls Marjanovic mareando también un poco a Yajilo Okafor no sé si habéis visto la jugada Yajilo Okafor lo va a ir creando un poco mareado el suelo se marean solo una semanita buena no hace falta que entre en la pista para marearse efectivamente yo no recuerdo a otro jugador que le hayan pillado dos veces en una pelea en la misma semana o que salgan dos vídeos ni un rookie porque sale sale demasiado chico no se controla los jugadores NBA la porra empezamos por allí Javi esta semana ¿qué hacemos? 1-1 voy a poner 1-1 con derrota en Turquía y victoria en Bilbao Nacho 2-0 ganamos a lo loco 2-0 yo estoy con Javi 1-1 esta semana me he tirado un poco a la piscina ando un poco con algunas dudillas y lo dejamos en 1-1 yo voy a apoyar a Nacho y 2-0 ojalá jugador a fichar en Superman ahí el José Bufla ahora que esta semana lo tengo un poco con el medio a buscar jugadores por ahí fuera y no he seguido mucho el Superman ayer y me descentra un poco yo hoy la llamada al público Nacho a ver a ver a ver a quién podríamos fichar no sé es que todos los buenos ya los tengo bueno me quedo con Devin White que le vi el domingo y me dejó Buesa Bordo no es mal yo me quedo con ese no es mal fichaje porque estaba bueno muy regular al principio de la temporada yo creo que este partido en Vitoria le ha podido servir a él para reivindicarse es un jugador que tiene talento además yo creo que al estar casado con una española no ocupa plaza de extranjero así que es buen fichaje es buen fichaje el mío es Adams yo voy a fichar esta semana a Adams lo voy a fichar yo de hecho o sea no es que lo fiche yo lo tengo ya te he dicho que te hagas culo lo voy a fichar lo voy a fichar sí 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 pues yo yo era por el contrario yo creo que Mike James se va a resartir va a hacer buen partido y el otro que también decía Juanjo Brizuela en la semana pasada me parece que era Mitchell el nuevo jugador de estudiantes es el que os comenté sí buen jugador y Senghelia para esta Senghelia para esta semana está bien está bien lo estaba pensando ahora mismo Senghelia para esta semana es buen fichaje lo tenemos ya vale vale entonces nada lo fichamos el otro día todo lo viste también comentamos el tema de Tony Mitchell que qué pena que se fue con cinco faltas en aquellas dos prórrogas si no yo creo que se hubiese ido a unas valoraciones importantes este buen partido Darío Brizuela que le tenía a Juanjo también saludos Juanjo en ese en ese partido en ese nos saldrá equipo de la Superman Javi Nacho José muchísimas gracias a ti confiar 2-0 2-0 2-0 todos ustedes confíen en Vasconi indudablemente vayan haciendo ya la maleta poquito a poco para esa copa del Rey de Coruña y de un montón de cosas más hablaremos o sea que tenemos muchísimo tiempo ¿cuánto tiempo te cuesta a ti hacer la maleta? es la de año pasado de Canarias que no tenías desecho todavía ¿perfume? nos quedamos aquí todavía hablando de baloncesto triple castelo muchas gracias vamos a ver